En el uso de la palabra, el diputado Fernando Iglesias. Silencio. Gracias, señor Presidente. Es el fin de una comedia americana. Un jardín, dos que se aman, música para violín. Y me parece que es importante marcar qué fin es este. Porque no es el fin de un gobierno que tiene todavía dos años más de mandato. Es el fin, sobre todo, de una manera de gestionar el poder. Es el fin de un gobierno que en el medio de un presidente, que en el medio de una crisis pavorosa, encuentra tiempo para ir a visitar a una convicta, a una delincuente presa con condena firme, confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Es el fin de una forma de manejo del poder donde todo está fuera de la ley, donde los funcionarios están por encima de la ley, donde el reglamento de la Cámara se aplica cuando tenemos ganas, y si no, no se aplica porque manda el oficialismo. Esto es lo que se termina, lo que este mismo presidente llamó, en un momento desgraciado de este país, la Argentina de los vivos. Es el fin. Y es el fin también de un modelo presidido por los cuatro grandes jinetes del apocalipsis argentino. El estatismo, el nacionalismo, el industrialismo y el populismo. El estatismo que nos dejó sin Estado, el nacionalismo que nos dejó sin país, el industrialismo que nos dejó sin industria, y el populismo que nos deja con un pueblo cada día más pobre y más indigente. Se acaban 20 años de un modelo errado, y en el medio arrancaron con superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, inflación de 3%, todo lo rifaron en el medio, todo lo rifaron en el medio, y hoy están emitiendo al ritmo de un billón de pesos para parar la caída de los bonos. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? ¿Se dan cuenta de lo que es esto? ¿Saben dónde va todo esto? Así que después de 20 años, de la mejor oportunidad histórica que tuvo nuestro país, superior a la que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial con el general, superior a la que tuvimos en los 70, superior a todo, con unos términos de intercambio de 166, con plata que nos llueve, y nosotros con el tenedor, se acaba esta mayor oportunidad histórica y qué es lo que tenemos, tenemos una soberanía territorial perforada por las bases chinas, por los aviones terroristas, por los pesqueros extranjeros en nuestro mar, tenemos soberanía energética, lo que no tenemos es gasoil, tenemos también la soberanía alimentaria y el menor consumo de carne en 100 años de nuestra historia, tenemos soberanía económica, pero no tenemos moneda. Ese es el saldo, ese es el fin de esta comedia americana. Y recibieron lo que llamaron tierra arrasada, recibieron equilibrio fiscal, ya estamos en déficit, recibieron superávit energético, ya estamos en un enorme déficit energético de casi mil millones de dólares por mes, y dejaron, están dejando arrasada también una inflación mucho peor que la que recibieron, además con atraso cambiario y atraso tarifario, porque ya estamos en los valores de tarifas anteriores al Rodrigazo y en los valores de términos de cambio de la época de la convertibilidad. Y recibieron superávit comercial, y lo tienen, lo tienen, ¿saben por qué? Porque entraron, si hablemos de deuda, ahí va, justamente, por diferencia de precios, este gobierno tuvo 11.000 millones de dólares extra de exportaciones solamente por precios. En dos años son 22.000 millones de dólares. Les entraron del otro enemigo, además del campo y de la oligarquía y de la globalización, les entraron 10.000 millones de dólares del FMI, otro enemigo. Y les dejamos nosotros en reservas líquidas, no nominales, líquidas, 12.000 millones de dólares. 12.000, sí, en 2019, 12.000 millones de dólares de reservas líquidas en el central, más 10.000, son 22.000. Más 22.000, 44.000 millones. 44.000 millones de dólares que se liquidaron en dos años. ¿Les suena esa cifra, muchachos? ¿Les suena la cifra de 44.000 millones de dólares? Porque se la patinaron en dos años, sin pagar nada. Cada uno de los pesos del crédito del FMI está puesto en pagar deuda. Y está el dato incontestable en el Banco Central, en los datos de su propio gobierno, de que desde el momento en que entró el crédito del FMI hasta que terminó nuestro gobierno, en el 2019, no hubo ningún aumento de la deuda. Es más, bajó. Está en los datos, revisen los datos. A ustedes sí les entraron 44.000 millones de dólares, que nadie sabe dónde están. que se los liquidaron todos en dos años. Silencio, vayan cerrando. Dos años de liquidarse 44.000 millones de dólares sin pagar un solo peso de deuda anterior. Vamos redondeando, cómo no. Gracias. Quédense tranquilos, no se pongan tan nerviosos. Ministro, nosotros no vamos a aplicar el manual de saqueos y desestabilización de gobiernos que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner mencionó que había utilizado el peronismo contra los gobiernos de Alfonsín y de la Rúa. Conferencia de prensa, diciembre del 2012, léanlo. Manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronista que aplicó el peronismo contra Alfonsín y de la Rúa. Ya termino, tuve muchas interrupciones y voy a terminar. Pero está terminado, está pasado un minuto y medio. Quédense tranquilos porque no somos el club del helicóptero, ni les vamos a tirar 14 toneladas de piedra. Pero tampoco nos vamos a callar la boca. Usted debería ser... Pero está pasado dos minutos, diputado. Estoy pasado de tiempo, sí, sí. Durante todas las sesiones estuvieron pasado de tiempo. Y así no se puede hablar. Silencio, por favor. Por favor, diputado, le quedan 15 segundos. Si redondé. No somos el club del helicóptero como son ustedes, pero tampoco nos vamos a callar la boca. Es el fin de una comedia americana y no vamos a caer en lo que hizo el actual Presidente de la Nación, que en el año 2019 hablaba de vacío de poder y adelantamiento de las elecciones. Año 2019, agarren los archivos. Diputado, gracias. Fin de una comedia americana. Diputado. Un gobierno de espaldas a la gente y un parlamento con un temario de una sesión vergonzosa de espaldas al país. Gracias.